Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Juan y hoy traemos un video bastante interesante Pues cada día en Colombia los vehículos híbridos eléctricos toman fuerza Fuera del beneficio que ofrecen estos autos que son el consumo de combustible y baja contaminación CO2 En Colombia tiene un beneficio extra y es el pico y placa Ok, para los que nos ven fuera del país, pico y placa aplica para los vehículos 100% combustión interna Y que según el día que caiga el último número de la placa, no podrán circular en algunas ciudades del país Es por eso que hoy en día los clientes están optando por autos con esta característica Y para ello les traigo los 10 vehículos híbridos y eléctricos más económicos del mercado colombiano No solo hablaremos de sus especificaciones motrices, sino también de su sistema de seguridad Sin más que decir, iniciamos con el Suzuki Fronts GLX, $115.990.000 Se trata de un SUV recién llegado al país que incorpora un sistema motriz 1000 Hybrid de 48 voltios Unido al motor K15C Dual Jet de 1.5 litros que entrega 101 caballos de potencia y 136 Nm de torque Acoplado a una transmisión mecánica de 5 velocidades Como equipo de seguridad y confort, viene con 6 earbuds, control de estabilidad, asistencia de frenado de emergencia, cámara de 360 grados, Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, hiro display, aire acondicionado automático, cargador inalámbrico para celulares, entre otros Kia Stonic Zenit, $109.990.000 Incorpora un sistema 1000 Hybrid de 48 voltios, unido al motor de 1 litro turbo, generando 99 caballos de potencia y 172 Nm de torque Acoplado a una transmisión mecánica inteligente con embrague eléctrico Incluye asistencias avanzadas a la conducción como alerta de conexión frontal, alerta de atención al conductor, asistencia de seguimiento de carril, 6 earbuds, control de estabilidad, Android Auto y Apple CarPlay, entre otros Toyota Corolla XLI, $105.990.000 Este sedan se ofrece en Colombia con un sistema híbrido completo, unido al motor de 1.8 litros, con una potencia combinada de 126 caballos y 170 Nm de torque Acoplado a una transmisión automática ICBT, de hecho, el carro inicia la marcha en modo 100% eléctrico Incluye climatizador automático, Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, 7 earbuds, controles de estabilidad y tracción, sensor de punto ciego, sensores de luz y lluvia, entre otros JMI V3, $105.990.000 Este pequeño auto eléctrico que llegó al país durante el pasado salón del automóvil en Bogotá, comparte tecnología con el Renault Quick E-Tech De origen chino, resalta por la suspensión independiente a las 4 ruedas, tablero digital a bordo, centro de multimedia, climatización automática dual, 2 earbuds y alerta a peatones Cuenta con un motor eléctrico de 48 caballos de potencia y 150 Nm de torque Con una transmisión automática de una marcha, obviamente, acompañado de una batería con 31,9 kWh de capacidad y una autonomía de 302 km Renault Quick E-Tech, $99.990.000 El hermano eléctrico del Quick E-Tech a combustión, trae consigo Android Auto y Apple CarPlay, sensor y cámara de reversa, 6 earbuds, controles de estabilidad y tracción, asistencia de frenado, entre otros Incorpora un motor eléctrico de 68 caballos de potencia, 113 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de una marcha con reductora Se alimenta de una batería y un litio con 26,8 kWh de capacidad y una autonomía de 298 km Jab E-10X, $98.990.000 Uno de los eléctricos urbanos con mejor aceptación en el país, viene con controles de estabilidad y ascenso en pendientes, monitor de presión de llantas, frenos de isco a las 4 ruedas, asistencia al frenado de emergencia Auto Hold, cámara y sensores de reversa y dos earbuds Este vehículo se acompaña de un motor eléctrico que genera 60 caballos de potencia y 150 Nm de torque, acompañado de una transmisión automática de una marcha con 3 modos de manejo Alimentado por una batería con 31,4 kWh de capacidad y una autonomía de 360 km Changang e-Star, $89.990.000 Este City Car viene con tablero digital, freno de parqueo eléctrico, asistencia de frenado de emergencia, monitor de presión de llantas y dos earbuds Trae un motor eléctrico que genera 74 caballos de potencia, 170 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de una marcha y alimentado por una batería y un litio de 32,2 kWh de capacidad y una autonomía de 300 km Suzuki Swift híbrido, $80.990.000 Siendo el carro híbrido más barato del mercado colombiano, trae como dotación cargador inalámbrico para celulares, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, 6 earbuds, control de estabilidad y luces LED Bajo el capó, incorpora el motor K12C Dual Jet de 1.2 litros que genera 89 caballos de potencia y 120 Nm de torque Unido a una transmisión mecánica de 5 velocidades y sistema híbrido de 12 voltios Changang Lumi, $69.990.000 Es el automóvil eléctrico más asequible de Colombia, presentado por primera vez en el Salón del Automóvil de Bogotá Tiene como capacidad para dos pasajeros y un enorme maletero de 1.100 litros Ofreciendo algunos elementos como el Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, sensor de reversa, dos earbuds y monitor de presión de llantas Acompañado de un motor eléctrico de 40.2 caballos de potencia y 88 Nm de torque Unido a una transmisión automática e-drail Alimentado por una batería con 12.9 kWh de capacidad y una autonomía de 150 km Por último tenemos al Chido D2S, $61.990.000 Se trata de un cuadriciclo importado por Auteco con apenas 2.81 metros de largo Capacidad para dos personas y un maletero de 300 litros Cuenta con un centro de multimedia y tablero digital, aunque no viene con Airbat Sin embargo, trae un motor de 20 o 40 caballos de potencia y 90 Nm de torque Acompañado de una transmisión automática de una marcha Alimentado por una batería con 18 kWh de capacidad y una autonomía de 150 km Pues bien, estos son los 10 autos híbridos y eléctricos más económicos, exento de pico y placa en Colombia ¿Comprarían un híbrido o un eléctrico de estos? Suscríbete si te ha gustado este video Sígueme en Facebook y en TikTok como Autospasión Total Muchas gracias por verme Hasta la próxima